y con la poche y con la poche Buena gente, ¿cómo están? Bueno, como ven en el título Buenas noticias Aparentemente ya el juego Me va muy bien Me va fluido como si no hubiera pasado Nada, como si fuera De hecho, me va más fluido ahora No sé No siento Ni siquiera cuando grabo Bueno, el asunto es que El gameplay que está viendo de fondo incluso lo grabé Ayer mismo en la noche, ayer miércoles Porque hoy estoy grabando Esto era un jueves, de hecho son las 12 del mediodía Y Bueno, aparentemente ya se Solucionó el problema y ya se preguntarán Ay, ¿qué hiciste, Darak? Pues, resulta De que Steam No estaba instalado en mi PC Por algún motivo No sé por qué Pero no aparecía dentro de Los programas que estaban instalados O sea, yo buscaba para Desinstalar Steam Y no estaba No me salía para desinstalarlo Yo podía abrir Steam Podía abrir el Ironside Jugar Ironside Incluso me permitía desinstalar Incluso me permitía desinstalar el Ironside Pero el Steam Como si nada Y bueno, entonces Yo sabía de que Steam era el problema Porque ningún otro juego me presentaba problemas Además, al yo hacer el único que le pasaba a esta cosa Sabía que no era El problema no era de Ironside Entonces Por eso fue que decidí Irme por Steam Tuve que eliminar la carpeta de Steam Esa que tenía ahí yo Con la que podía abrir Y instalarlo nuevamente desde cero Luego instale el Ironside normal Y... ¡Vualá! Problema solucionado Jugué ayer, si o no Grabé dos partidas más Las partidas con el sniper Grabé dos partidas Y... Jugué otra vez hoy Si o no Jugué otra vez hoy Era en la mañana Me encontré con AK3 Del mi clan Este es el taller testigo Y con el sargento Slodge No sé si lo conocen Pero bueno Entonces es el asunto Que ya Ya Ahora sí Y... Ahora sí puedo Grabar bien Si o no Jugar bien Que es lo importante Ya que es el único juego que yo juego Y... Bueno, de PC pues Porque celular Juego Genshin Impact Bueno, también juego Genshin Impact En el PC Pero ajá Esa es otra cosa Que el Ironside es la única El único juego que me presentaba problemas Y como es el único juego que tenía yo de Steam Que tengo yo de Steam El único juego que juego de Steam No sabía que era el asunto Los demás juegos Operación 7 Pace 19 Genshin Impact Ninguno me presentaba problemas Y todos están metidos en el mismo disco duro Entonces no era problema del disco duro No era problema de Windows Era problema de Steam Así que Si esto les llega a pasar a ustedes en un futuro Ya saben cómo arreglarlo Y bueno Entre otras buenas noticias A esto a ustedes no les importa No les compete Pero ajá Tengo que seguir hablando Para rellenar el gameplay Eh... Yo había estado estudiando Ingeniería Electrónica Y justo hace dos días Sustenté mi tesis Y me la probaron Así que dentro de poco Dentro de un tiempo Me graduaré Tendré mi graduación como ingeniero Finalmente termino mis estudios Bueno, por el momento Así que ya lo que queda Es buscar trabajo Después de tanto tiempo Finalmente Termino mis estudios Y incluso Chris Warrior Termino primero Y es lo que yo empecé primero Pero bueno Así que me cambiaré el nombre del canal Al ingeniero Darak Jajaja Bueno, ahora queda conseguir trabajo Que es la parte Ahora el nuevo problema Que tengo Conseguir trabajo Un trabajo bueno Para ejercer mi carrera Y Conseguir plata Para comprarme esos pases Y Devolverle eso a Johnny Y Leoncio Que no sé qué les ha pasado Con Leoncio Está muerto ese man ¿Qué? ¿Qué ha pasado con Leoncio? Bueno No sé Qué más decir Están viendo aquí La partidita Con otro gameplay Con el HK ¿Sí o no? Me metí Simplemente me metí A ver qué tal Cómo iba el juego Ya había jugado Varias partidas Antes de esta Y no Tampoco me presentaron problemas Así que decidí grabar esta ¿Sí o no? Ya había tenido Tiempo sin jugar Creo que casi una semana Sin poder jugar Iron Y Bueno La verdad es que Todo bien Todo perfecto Igualmente Bueno Los que Lo que trataron de ayudarme Con este asunto Igualmente Gracias por Por darme Algunos consejos Usted tampoco Sabía nada de eso Los que son Este Chris Warrior Dunkel Auge creo que no Si no fue el loro Si no Rimba Rimba sí Fue el que Me suscribió algunas cosas Con Dunkel Y Griswater Pero qué vale El asunto era Otra cosa Steam ¿Sí o no? Y no sé qué más decir No sé qué más decir Yo no soy Alguien sociable Que hable demasiado Así que No sé qué más decir Bueno Próximamente Se verán Verán Gameplays De Sniper De hecho El siguiente Gameplay Da este Los dos siguientes Que son los que grabé Justo Después de esta partida Serán con Sniper Con la DSR Ya que estoy practicando El sniping Lo estoy practicando Para Quiero mejorar En esa parte Y bueno Me ha ido bien Bueno No tan bien O sea He sacado Buenos clips Y esas dos partidas Que van a ver Fueron unas buenas Partidas En las que Y bueno Tengo ahí Otros videos Con la DSR Pero Para no ser Muy Repetitivo el asunto Tocará hacer un montaje Al igual que Bueno No tanto Como el de Electroportus Así como el Red Dragon O cualquier típico montaje Normal De Sniper Y bueno No sé Sugerencia de algún arma Las armas del pase Si Tocará subir las armas del pase La OTS No sé Que otras Ah Las Las armas De blanco y dorado Esas De La Johnny Valle Y la QBZ Si Tengo que sacarle gameplay No la había sacado Después de la Red Dragon No la había sacado Ninguna otra Por el asunto Este que tenía Si o no Así que Pero ya la que estoy libre Bueno Antes de que empiece a trabajar Esperemos que Coserlo bajo rápido Pues No podré jugar No podré grabar No podré hacer videos Por jugar Sí Hacer videos Bueno Esta penta Realmente grabé Esta penta Me quedé hasta verla Porque Una penta Con ballesta Es para valorarse Y bueno Eso fue todo gente Gracias por ver Y hasta la siguiente Gracias por ver